Hola, mi nombre es Eva Carrasco y voy a presentarles un cover de una canción de Pepe Aguilar que se llama Prometiste. Espero les guste. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar. Escucha estas palabras como despedida. ¿Por qué no quieres explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Me dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás. Y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado. Si tú, si tú me hubieras siempre hablado con la neta. ¿Por qué yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado? Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Que prometiste amarme hasta el fin del tiempo. Gracias. 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 Gracias.